La mayoría de las personas creen que ellas mismas han tenido una experiencia psíquica auténtica. Películas de experimentos rusos sobre la psicocinesis llegaron a Occidente en los años 60. Ala Vinogradova aparentemente podía hacer girar el estuche de un cigarro con un simple movimiento de sus manos. Hoy, por primera vez, los científicos rusos, investigadores y psíquicos, pueden y desean compartir su trabajo con lo paranormal. Conozcan a Ala Vinogradova, una psíquica reconocida por sus poderes. En Rusia, los psíquicos son llamados extrasensores, y Vinogradova descubrió sus poderes extrasensoriales hace más de 25 años, cuando supo que podía controlar los movimientos de un tubo de metal sin tocarlo. Esta habilidad se llama telequinesis, y sus demostraciones fueron presenciadas y documentadas por numerosos científicos rusos e investigadores psíquicos. Mientras muchos consideraban sus poderes como sorprendentes y únicos, los escépticos sugerían que sus dones podrían deberse simplemente a los efectos de la electricidad estática. Vinogradova cree que las fuerzas electrostáticas solo aumentan sus poderes psíquicos. El objeto más ligero que podía mover era un tubo de aluminio para abanos que pesaba 7 gramos. Cuando desarrollé mi habilidad, podía mover objetos hasta de 200 gramos. Los físicos y otros especialistas dijeron que era imposible mover un objeto tan pesado solamente con energía electrostática. Se le proporcionó un cigarrillo ordinario para que demostrara sus poderes. Al tratar de entender la naturaleza de sus habilidades, los investigadores aplicaron una invención rusa que se cree registra el aura humana. Una técnica llamada fotografía Kirlian. Los físicos hicieron interesantes experimentos usando la fotografía Kirlian y tomaron fotografías de mis dedos antes de que comenzara a trabajar. Y otra vez, cuando terminaba. Y las fotografías de los dedos eran completamente diferentes. Vinogradova no sabe exactamente la causa de esa diferencia. Dice que para llevar a cabo la telequinesis, debe reunir y concentrar lo que ella siente como una bioenergía pulsátil en su cuerpo. Cuando dirige esa energía a un objeto, ella siente cambios físicos. Al hacer esto, siento que mis dedos se vuelven más tensos y pesados. Y entonces puedo mover objetos. Vinogradova cree que su poder se origina en una energía física concentrada. Es un poder que siempre ha aceptado como un don natural especial. Creo que algunas personas simplemente nacen con más energía psíquica. Sobre todo, creo que la mayoría de las personas que tienen esta clase especial de energía están en Rusia.